Y estamos todos pidiéndole al gobierno reapertura de paritarias, pero no solamente para discutir salarios, sino condiciones de trabajo. Necesitamos más insumos, necesitamos más cargos. Yo pertenezco al Hospital Alejandro Córdenes, Melchor Romero, y hay una nueva ley desde hace unos años respecto de lo que es la salud mental en la provincia de Buenos Aires. Y para nosotros el gobierno se queda solo en el discurso, porque para poder externar pacientes es necesario, también nos están acompañando compañeros de los centros de externación del hospital, y es necesario que se armen equipos de trabajo. Para eso es necesario que haya más cargos. También estamos reclamando por la recuperación de los compañeros de Ensenada despedidos. Y necesitamos que haya más presupuesto, digamos, más presupuesto y más planificación para la salud pública. Mientras tanto, hoy es una jornada de lucha, hoy hay un paro, ¿cómo está repercutiendo en los diferentes hospitales? Los hospitales están parando, la gente prácticamente no ha concurrido a los hospitales porque sabe cuál es la situación, la población nos acompaña, y vinimos acá al centro de La Plata para mostrarle a toda la gente que necesitamos atenderlos mejor.